bueno señores ya si es verdad que la cosa se puso fea hay mi madre noticia de último minuto increíble pero cierto cuántos años de prisión le acaban de cantar al doctorcito a luisito y chiquito tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con esta información que traigo en el día de hoy así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo porque no se reúnen los elementos constitutivos que al margen de esta situación el tribunal ha tenido seguridad sobre el hecho de la pena objeto de discusión en este momento y el tribunal se ha encaminado a imponer la el rango de la ley general que siempre que de manera proporcional le permite al tribunal adjudicar la sanción correspondiente a cada uno de los procesados en este caso no el tribunal lo hace para todos los casos como este tenemos decenas de casos y el tribunal aplica el mismo razonamiento siempre reforzando y tratando de reconstruirlo siempre sin interpretar el perjuicio del procesado porque está venado por la ley que los jueces interpretemos buscando perjudicar a un ciudadano militar y es así entonces que en el comportamiento de el ciudadano luis ya hemos establecido que el mismo no le ha sido retenido lo que es la parte relativa a la y por otro lado entonces en cuanto al señor alison el tribunal si ha asumido su consulta en que el mismo realizó su homicidio precedido de otro crimen que en este caso o acompañado o un seguido de otro que fue el robo manifestado por él y la comisión de este homicidio tuvo esta la intención de disparar si la tuvo porque él disparó de manera voluntaria teniendo el dominio de la cosa ejerciendo un control y dirección estableciendo un curso causal para la realización de un indeterminado cual es fácil a la gente que originalmente la alojaron la botella sacarlo de su contexto y poder irse en paz al lugar donde luego el el taxista lo llevó que fue a los hogares de esto y dejar allá a los procesados es así entonces que el tribunal ha podido evaluar finalmente estos comportamientos y finalmente tiene este tribunal que se convirtió un hecho ofrendos que todos estos jóvenes estaban en un lugar de diversión todos contemporáneos 19 18 20 años los testigos todos los que el tribunal observó pero observó además los videos que aquí y el comportamiento del ciudadano donde podía observar además que todos eran jovencitos contemporáneos que el mismo procesado tiene 19 años y los procesados de atrás oxidan entre 29 y 30 años esas son las edades que tenemos acá pero además un elemento importante es que sin duda la realización de ese hecho se hizo de forma clarificada que los que tenían el dominio de las armas usaran el control que entendieron que debieron hacer pues hicieron el tribunal tiene que reducir las consecuencias jurídicas de ese accionar y en ese se ha causado una lesión al bien público protegido de forma grave pero no solamente se le produjo ese daño directo a ese joven sino que al cero de la sociedad en el sentido general ha resultado lesionado la madre el padre de estos jóvenes todos involucrados aquí todos ha perdido la sociedad porque en sentido general resultó afectada perdió la las víctimas directa de estos hechos porque perdieron un hijo un hijo como una persona joven de 19 años por un tipo involucrado en el ambiente laboral y además estudiando pero tenemos que ir de ese lado también jóvenes de la sociedad que han cometido errores porque son errores que es lo que el tribunal evalúa aquí y mientras reciben una asistencia firme ellos tendrán su condición que establece la norma y que las consecuencias que ese comportamiento causó el tribunal tiene que retenderlo de manera proporcional el tribunal no se lleva ni en ese ni en ningún caso de la emoción de las comisiones por eso el tribunal como decía la magistrada duró el tiempo necesario analizando cada cosa y que al final estamos trabajando con la vida de tres jóvenes que han tenido un comportamiento y que el comportamiento que ellos han relatado de manera voluntaria es el que se conoce y se conoce porque ellos decidieron decirlo porque la fiscalía y los acusadores lo quieren entonces estos jóvenes de acuerdo a los elementos de prueba y a esto esto merece sin duda una profunda reflexión social y que bueno que bueno que aquí en este proceso como en muchos hombres se hayan dado cita tantas personas con tantas cámaras escuchando la visión del tribunal el momento de que la sociedad reflexión de manera general el momento de que veamos qué es lo que está pasando porque tenemos que despojar a la gente de sus cosas el dinero fácil hay que trabajar hay que verificar lo que hacen los hijos en la casa de manera constante exigente y no desistir porque como padres todos en un momento determinado asumimos la responsabilidad y aún cuando subimos esa responsabilidad ciertamente hay hijos que se escapan de ese control y toma una decisión equivocada y en esa decisión equivocada entonces entra el tribunal entra el tribunal a tomar la decisión dicho esto el tribunal todos los elementos de prueba también han podido rodear que aquí la víctima en su constitución en la autoría civil ha realizado varias y dentro de esas peticiones del análisis que el tribunal ha hecho de cuál ha sido el comportamiento de todos y cada uno de estos procesados le ha manifestado cuál fue el comportamiento de cada uno de ellos y de ese comportamiento se va a derivar no es necesariamente la retención o no de una falta civil que para el tribunal ha quedado probado en la medida que el tribunal ha retenido una falta penal para aquel hecho que comprometió ese tipo de responsabilidad fuera de ese escenario el tribunal no ha retenido falta civil alguna y lo hace el tribunal sí en cuanto a los procesados que se van a mencionar en la parte positiva de esta decisión ha acogido el tribunal y ha valorado de manera en general todos y cada uno de los elementos de prueba presentados en ese caso y al hacerlo ha llegado en nombre de la república por autoridad de la constitución y la ley a cambiar de la siguiente marina ciudadanos por favor corralidad todos los imputados todos los imputados bien Bien, el tribunal declara al diputado Álvaro Jesús Pérez Mejía de Generales que consta culpable del crimen de asociación de malhechores para cometer robo grabado y homicidio voluntario, hechos estos tipificados en los artículos 12.5, 12.6, 139, 385, 295, 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66, párrafos 5 y 67 de la Ley 631 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas que se destacan en esta sentencia, específicamente en perjuicio del señor Yosua Omar Fernández y de las víctimas que fueron objeto de robo, tal como se hace constar acá. Condena al mismo a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor. En este orden de ideas declara a Luis Alberto Brito de Ocoso de Generales que consta culpable de haber cometido violación de los artículos 12.5, 12.6, 139, 385 del Código Penal Dominicano, 66, párrafos 5 y 67 de la Ley 631 sobre control y regulación de armas y municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas mencionadas en esta sentencia, condenando al mismo a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor. Tercero, declara al imputado juez y vice en Carmona Corsino de Generales que consta culpable del crimen de adopción de malhechores para cometer robo agravado, hechos tipificados y sancionados en las disposiciones jurídicas de los artículos 12.5, 12.6, 139, 385 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Isaniel Morel Encarnación, Alberto José Reyes y Misael Morel Encarnación. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión. A ser cumplidas las penas indicadas en el lugar donde están cumplidas en la decisión. Y yo cagado. Condena a los procesados juez y vice en Carmona, Luis Alberto Brito Troncoso, al pago de las costas penales en virtud de estar asistido de un abogado privado, declarando las firmas exentas de pago en cuanto al imputado Alison de Jesús Pérez Mejía por encontrar asistido de abogado de la defensa pública. Ratifica como buen y válida la constitución en actoria civil por haber sido hecha de conformidad con la ley intentada por la señora Bertina de Sena de Roa a través de los abogados que le asisten. En cuanto al fondo, acoge la misma y condena al imputado Alison de Jesús Pérez Mejía al pago de una indemnización ascendente a la suma de 5 millones de pesos en favor de la misma por los daños y perjuicios morales causados en ocasión de su comportamiento antijurídico. Condena al procesado Alison de Jesús Pérez Mejía al pago de las costas civiles ordenando distracción en favor de los abogados que han presentado conclusiones. Ordena notificar esta decisión a juez de ejecución de la pena, provincia Santo Domingo, San Cristóbal, Baní así como juez de ejecución, Distrito Nacional. La lectura de esta decisión será el 26 de mayo del año en curso a las 9 horas de la mañana. A partir de ese momento, las personas que no estén de acuerdo con esta decisión quedan aperturadas las vías recursivas con una copia de esta sentencia de los panos para que puedan interponer los recursos. Así las cosas en la sentencia de esta decisión. ¿Qué opina usted sobre esta sentencia que dictó la jueza en torno al caso del joven Yóchar Omar Fernández, que murió asesinado cuando éste salía de la discoteca Kiss Bar? Oh Dios mío. 15 años para el doctorcito, 20 para Luisito y 30 para Chiquito. ¿Qué opina usted? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.